Yeah, esto es para todo aquel Que dudó de nuestras habilidades Ya que cruzamos la línea, que tú no cruzarás Listen One time, one time, every time I got it in my mind Starline One time, one time, every time I got it in my mind Starline One time, every time I got it in my mind He tenido siempre un sueño que cruzar el Starline Y dejece para lo real del irreal Y del mundo o de cada uno de cualquiera por el Starline Línea de estrellas, la cual divide Al mundo, tú al que vivo, del mundo en que tú resides Mi mundo se refleja a través de mis canciones Mientras tuyo se sumere en un lago de ambiciones Donde que tiene mucho queremos, pidemos Y en la hora de la verdad, sin nada, tú te quedarás En este mundo hay personas que se vuelven ambiciosos Y entre más sostienen, cada vez se ponen más codiciosos No se ponen a pensar Que todo en exceso no conlleva a nada Se sienten llenos de dinero y placeres Comodidad, el lujo, piensan que todos lo tienen Sienten un vacío dentro de ellos, que no se llena Falta de amor, falta de Dios, que en su corazón no entra Por el dinero, se ciegan, despierta El armagedón se acerca y el diablo te espera Vuelve a escuchar y pegar, divulgas, piensas Tengo mucho dinero y olvidar lo demás Pero el amor con el dinero no se puede comprar Triste es el caso, pero así estamos viviendo En este mundo lleno de odio y sufrimiento One time, two time, every time, I got it in my mind Starlight, Starlight, one time, two time, every time, I got it in my mind Starlight, Starlight, Starlight Yes, el bikini, 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 bikini Que canta no para los chingues Y ahora la persona que no te quiera me persigue Si tú quieres la promoción, para mí no puedes No la consigues, quieres una batalla, piénsalo Y logra directo, tú distró Y hacia eso voy, hacia lo que soy Y sigue Mr. Vicky con su arma RUBO, RUBO Para la gente del barrio Estoy al cien por ciento cuando me subo al escenario Dice canto yo, canto yo Y este corazón, para que la chica lo vuelve a lo coste Cuando escuche ya mi voz Hay contrincantes rápidamente a mí me oye Sabe que Mr. Vicky tirándole mother fuck Sabe que usted, está muy muy bien Sabe que hay aquellas que me catean Que sigo ayudando, que siga conmigo Y deteniendo a cada uno enemigo Que dice que copia, dice que copia Y eso ahora como no te conozco No sé quién eres, cómo te atreves Sigue cantando, es Javi Vélez Diré a ti el cuero, pero lo debo Pues cabrón, vosotros no te lo haremos One time, two time, every time I get it in my mind Starline, Starline One time, two time, every time I get it in my mind Starline, Starline Guardado en un cofre de mi amo No está lírica, así ahora en mi disco La saco yo a la vista Saludo a todo aquel que me lleva en el corazón Y en la buena y mala estuvo conmigo Yes, yes, baby Cantando junto Begiri, Begiri, Begiri Cantándole a aquel que no entendió lo que dije Pues no cede y debe Ya veo que no entiendes Una etapa de ignorancia que te asanca Si no aprendes Lo permite, Begiri, antes que se la hacía ¿Quién me ayuda con el mar? A tener por lo que hay No creas que sido fácil, que es que en este yo soy ágil Al principio me ignoraban y de mí pues se burlaban La espalda de mí hablaba que llegaríamos No pensaba en promociones, no nos ponía los videos No salía Pensaba que me apagaría y que el pelado me quedaría En mi mente te sentaste, no ofreciste, te jataste En la calle me ignoraste y de mí te olvidaste Pero todo lo que sube, baja Y como un avión se estrella, se estrella Todo lo que sube, baja Y como un avión se estrella, se estrella Hoy me introduzco, ahora realmente yo me luzco representando Mi producto que es mi sueño y me da gusto Y es original, no tuve que copiar No hay nadie que imitar y le doy las gracias Y seguimos chillin'